A partir del 1 de enero de 2023, el movimiento de ovinos y caprinos solo se realizará con el Certificado Oficial de Tránsito de Animales, COTA, y de la Guía de Traslado y Transferencia. También se estableció el valor que servirá como base imponible para la comercialización de este tipo de ganado y que será del 1% del valor de cada animal según resolución del Senax.